hola amigos de locos por el claudio les voy a presentar esta instalación que luce un nissan zuru 2 es del año 85 vean el diseño de el display de la cajuela y un subwoofer jbl crossover audio control vean aquí este epicenter también de la marca audio control esos crossovers son de un set de dos vías que están en la parte delantera con sus distribuidores de la marca mexicana carbon audio una cosa muy atractiva que tienen los amplificadores hyphonic como este que es el que se encarga de alimentar los medios y twitters es que el nombre de la marca se ilumina en color azul este es el otro crossover del set de dos vías que está en la parte delantera el amplificador hyphonic brutus que es el que se encarga de alimentar el subwoofer y el set de dos vías que es de la marca envicuar es una marca que vemos muy poco en las instalaciones de cara audio de nuestro país a decir del propietario que también es el que hizo la instalación se trata de un diseño de la vieja escuela a ustedes que les parece el trabajo los acabados la integración los materiales utilizados para el tapizado en general yo creo que luce bastante bien y aparte para un nissan sur 85 yo creo que le viene bastante bien vean la tapa que le fabricaron también aquí en la cajuela y aquí se alcanza a ver que tiene material insonorizante en toda la cajuela para poder mejorar la acústica el desempeño de este equipo de cara audio aquí en las puertas se instaló el set de dos vías que es de la marca Boston vean los tweeters colocados ahí en la base del poste su volante Momo de madera ahí se ve un ecualizador de la marca Divi Drive la unidad principal que es de un DIN de la marca Pioneer vean está muy muy enterito este Nissan Suru sobre todo chequen la intercalavera que tiene es un accesorio de la época del mercado secundario la verdad que muy pocos autos van a poder lucir esa intercalavera me dice el propietario que esa intercalavera la tenía un amigo por ahí guardada y pues obviamente cuando él adquirió este Nissan se la compró y ahora viene siendo como que dicen los conocedores un garbanzo de la libra esta intercalavera y ahora sí le vamos a poner un poquito de música para que vean cómo se desempeña este sistema de cara audio y fíjense que cabe mencionar antes de poner la música cabe mencionar que el trabajo de instalación lo hizo el propietario no tiene taller de instalación simplemente le gusta le gusta hacer sus propias cosas y así le quedó su trabajo y así le voy a poner un poco de música Gracias por ver el video. Saludos a todos los locos por el Caraudio. Mi nombre es Lorena. No acostumbramos a hacer esto, pero vamos a mandar unos saludos a unos suscriptores que lo pidieron, que es Pasión BW Chiapas y para Tony Centeno de Tapilula. La verdad dudaba que existiera este lugar, pero ya lo busqué en el maps. Y la verdad está muy bonito. Me gustó las pocas imágenes que vi ahí en el mapa. Así que un beso y un saludo para todos. Así que sigan disfrutando de sus sistemas de sonido.